En horas de la mañana se registró nuevamente un hecho de sangre en la comuna 6 del distrito en el que un hombre perdió la vida. El hecho violento se presentó en el barrio Antonio Nariño, donde residía la víctima, que fue identificada como Edinson Saucedo Ortiz, de 27 años de edad, quien perdió la vida al ser víctima de ataque sicarial. Según versiones, el hombre se movilizaba en una motocicleta por el sector cuando fue atacado con arma de fuego en repetidas ocasiones, lo que le ocasionó la muerte de inmediato, quedando tendido en vía pública. Al parecer, la víctima, quien era conocido como el mono, habría recibido seis impactos de bala que acabaron con su vida. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para realizar las respectivas labores de campo y levantamiento del cadáver. Con este nuevo caso, ya son 39 las víctimas de homicidio en lo corrido del presente año en el distrito.